Dale like a este video y suscríbete en este momento si no quieres que un tiburón de Fortnite te coma ¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar jugando nuevamente Fortnite Wow, en el video anterior que subí reaccionando al evento de Fortnite fue bastante apoyado Muchísimas gracias por eso, de verdad, de corazón me están apoyando muchísimo en este tiempo Se los agradezco mucho Si quieren ir a ver el video, vayan a verlo, está muy bueno Dale like, suscríbanse en este momento y compártanlo con sus amigos, comenta aquí abajito lo que te haya pasado en Fortnite para ayudarte Y si eres muy bueno, agrégame, agrégame, nos echamos unas partidas, crack Uno contra uno, nada, no es cierto, uno contra uno, no, pero nos aventamos un dúo contra toda una escuadra Así que si eres muy bueno, agrégame, contáctame, échame un fonazo, brother, y nos ponemos en contacto Recuerden utilizar mi código de creador, EdgarFTW, por aquí va a estar apareciendo Ah, ok, estamos aquí, viene, 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 ¿qué es eso? ¡Wow! A ver Se lo comió un tiburón No me digas que todo se ha inundado, ¿sí? ¿todo se ha inundado? Ok, hola Ok, ok Ah, Aquaman, vean eso Puños, eh, puños Cuidado Yo quiero ese skin, yo quiero ese skin Viene bien Wow, qué épico, me encanta Vamos Perfecto, adiós No Ok Ah, esa skin es nueva, esa skin es nueva, yo no la había visto Esa escopeta creo que también Ah, Dios Wow, se ve muy épico, eh No me digas que esto es el nuevo mapa de Fortnite Qué locura, qué locura Temporada Fortnite capítulo 2, temporada número 3 Un chapuzón, pase de batalla No manches, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Wow, a las olas Y a su propia fortilla Aquí pueden desbloquear desafíos Y comprar el pase de batalla Para reclutar a este incansable equipo de errantes Wow, vean eso Oh, lo quiero Lo quiero, lo quiero Aquaman Ok Yo tampoco, eh Wow, está épico, eh Para conocer a los miembros de la tripulación Y no se pierdan el paraguas personalizable Con el pase de batalla Podrán diseñar su propia versión Cuando termine la temporada No habrá otro igual A lo largo de la aventura Tenemos que apurarnos Tenemos que apurarnos a conseguirlo Carros Carros Hay carros en Fortnite Así que Compren el pase de batalla Desbloquen a su equipo de errantes Empiecen a diseñar su paraguas personalizado Consigan 1500 monedas B Y mucho más ¿Qué están esperando camaradas? Sumérjanse en la aventura Sí, ese es el mapa Han cambiado todo el mapa de Fortnite No Pase de batalla Claro que lo voy a comprar todo En uno Dos Tres Confirmar compra Ahí vamos Ahí vamos Atentos Atentos Ahí está Vámonos Pase de batalla Desbloqueado Recuerden utilizar mi código de creador Estaría bastante épico Que me apoyen con eso Edgar FW Edgar for the win En mayúsculas Aquí una imagen Es más Ahí está Ok ¿Qué nos dieron? ¿Qué nos dieron? Vamos a ver Ese es el primero Ok Nos dieron un atuendo épico De océano Creo que tiene más trajes Ah Ok Ok Vamos a ver el siguiente El siguiente es Desgastado Atuendo Ok Siguiente es Voltero Oh Esa está muy épica Ahora viene esto Aletas aerorosas Wow A ver Paraguas Creo que es el paraguas Que se puede modificar Veamos una Un petate de playa Wow Me gusta Me gusta O la oceánica Está bastante buena Paseo de tiburón Ok Un mural Oh Estas sí están épicas Estas sí están épicas Estandarte Una brújula Oh Wow Bien Esta sí está muy épica Me encanta Mejora de decoración Ok Luego tenemos Desde las profundidades Red del cangrejo Corrientes submarinas Oh 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 Este está bueno Este está bueno Este está bueno Y creo que ya lo tengo ¿No? Vamos al siguiente Rascar las cuerdas Bien 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 Tiburoncín Ah Este sí me gusta Este sí me gusta Este sí me gusta Cascada A ver Vamos a ver todo Porque son muchas cosas Ok Esto es lo que nos dio Por haber comprado El pase de batalla Y vamos A reclamarlo Nivel 27 Es esto Perfecto Luego esto Que esto está gratis Excelente Ah Estas sí se ven épicas Oh Me gustan Me gustan Pabitos 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 Ok Esto es un baile A ver What Un cuadrado Estas sí se ven chidas Oh Interesante Oh Wow Este Este lo quiero Ese lo quiero A ver Que tenemos por aquí Jules Oh Wow Ah Miren este Miren este Miren este Estos No Estos sí están muy épicos Oh Este Este Me encanta A ver este Wow No, no, no Está muy épico Se ve muy padre esto A ver Un bailecito nuevo Ah Este sí me gusta Sí me gusta No, no, no Yo quiero este Yo quiero este Aquí Wow Está muy genial Vamos a ver más por acá Una delta Esto es similar a una que ya existía antes Vean otro baile Wow Épico Este Esta se ve chida Esta se ve muy chida Oh Oh No Este sí se ve muy épico Con naranjita No, no No me digas esto Esto está genial Esta está genial Me gusta Me gusta A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Oh My God Perfecto Listo Vámonos Vámonos Este Ya quiero jugar Ya quiero jugar Quiero jugar todo el día A ver No, no, no Es que no me digas eso Está muy épico Listo Estos ya son del 100 Wow Estos del 100 Están muy epicardos Brother Esta partida es mía A ver Oh Wow El mapa Está un poco raro Me falta esta parte Obviamente Oh no, no, no Me falta esta otra parte Ya lo he jugado un poco Ya lo he jugado un poco Para ver qué onda Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué pasa En el último video Que si no lo has visto Link en la descripción Quedé en cuarto lugar Casi lo ganaba Casi lo ganaba Ya valió Ya valió Ya, 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 ya Ya valió Ya valió esto Vale Oh, perfecto Brother Perfecto No, tiene escopeta Tiene escopeta Tiene escopeta De ahí ya no salgo Sí, sí, sí Por fin Amigos En horas que llevo jugando Por fin me encuentro La escopeta táctica Otra vez A mí esta es mi favorita En verdad No hay otra Que me guste tanto Como esta Vamos No, casi me mata Casi me mata Estoy nervioso Estoy un poco nervioso No, 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 no Me dejó a ocho Otro consejo Que les puedo dar yo Es que esperen siempre Que se cierre la mira No, 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 no Qué loco Qué loco Vamos, vamos, vamos Es que aquí anda otro Y quiero acabar con este Que está aquí Ya, brother Ya, por favor Ah, ya acabaron con él Acabaron con él No, 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 no Esos secuaces Están nomadísimos Corre, corre, corre Yo no quiero problemas Con ellos Oh, y traía lanzacohetes Mira Yo voy por eso Yo voy por eso Ahí en el techo En el techo En el techo Oh, bro Buenísima, hermano Buenísima Ok, ok Nos vamos metiendo zona Un poquito Ese tipo Hay que olvidarlo Vamos No Cuánto 37 de vida Cuando yo empecé a jugar Fortnite Que ya lleva bastante tiempo Que yo llevo jugando Fortnite Siempre caía en campo Siempre caía en campo Se volvió uno de mis favoritos La verdad Porque Siempre encontraba buen loot La verdad Estoy muy feliz De que no se haya inundado ¿Saben? Porque pues Aquí al lado Tiene literal una cascada Pudo haber pasado cualquier cosa Y qué bueno Que no pasó Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No No ¿Qué es eso? No No ¿What? No, 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 no 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 manches ¿Qué? ¿Qué onda con eso? Bien Bien, 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 bien Vamos a ver Mientras a mí no me coma un tiburón Yo quiero que seré feliz ¿No? Seré feliz Aunque ya me han comido varios No les voy a mentir La verdad Sí me han comido varios tiburones Vámonos ¿A dónde? ¿A dónde? No sé manejar esto En serio ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ay, güey! Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ahí está ¡Uh! ¡Uh! No la contaba, eh No la contaba No manches Sí Tener 1% de vida Así es ¡No! ¿Qué me pasa? En el primer video que hice La verdad Mi puntería era muy buena No sé, no sé Estoy un poco nervioso Porque como todo es muy nuevo También comenta, ¿no? ¿Cómo te sientes con este mapa? ¿What? ¿Qué es esto? A ver Eso sí no los había calado, eh Esto sí no los había calado ¡Oh! ¡Wow! Eso sí está nice, eh Eso sí está nice Ahí vamos Sí, sí, sí Para eso funcionan Para moverse más rápido Por el mapa Excelente, eh Excelente Todo está muy tranquilo Pero Muy tranquilo De verdad No hay ni una mosca O sea No pasa nadie Yo sigo aquí Caminando tranquilamente Yendo, ¿no? Viendo todo lo que es El nuevo mapa Y la verdad Pues No escucho Ni un ruido Ese tipo no me vio ¿En serio? ¿Listo? Ah, traía una muy buena Traía una muy buena Traía una muy buena Puede ser mi fin Tal vez Tal vez podría ser mi fin No lo sé No estoy muy seguro ¿Qué onda con ese tipo? ¡Vámonos! ¡Uh! Cármate, brother Cármate, brother No, 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 no ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Trae algo Trae algo Trae algo muy bueno No sé si trae una Minigun o algo No, 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 no ¡No! Posición 9 Estoy hasta temblando ¡No! ¡No!